En esta oportunidad vamos a hablar de qué son las tarifas finales del servicio de distribución. Esas tarifas se componen de tres grandes renglones. Los costos de generación, que están asociados propiamente a la producción de la energía eléctrica, en centrales que pueden usar medios renovables o no renovables. En el primer caso, para los renovables en Guatemala tenemos generación del tipo hidráulico, solar, eólico. En el caso de los no renovables tenemos a partir de centrales que operan con gas natural, con carbón térmico o con búnker. Estas son las que prestan el suministro de energía para que todos los usuarios podamos disponer de dicho recurso. Tenemos luego el tema de los costos de transporte. Los costos de transporte son la inversión que se hace en las líneas de transmisión y subestaciones eléctricas para poder transportar la energía en bloques desde los centros de generación hasta los centros de consumo. Tenemos luego el tema de los costos de distribución. Lo que se reconoce aquí es la inversión efectuada en las líneas y redes de distribución, la operación y mantenimiento de las mismas y la administración de la estructura que se requiere para el soporte de esta operación. Ya si hablamos de cómo se van actualizando dichos costos, estos tienen diferentes dinámicas que obedecen a razones de fondo que están implícitas en cada uno de estos costos. En el primer caso, en el caso de los costos de generación, los mismos se proyectan anualmente y se van revisando trimestralmente por medio de ajustes tarifarios, donde se liquidan los resultados reales de la operación que tienen las distribuidoras y de esa manera se trasladan a tarifas los valores que realmente se están dando dentro de la operación del sistema. Tenemos luego los costos de transporte, que estos, como son mucho más estables, se fijan cada dos años y solo se indexan anualmente. Y finalmente tenemos los costos de distribución, que también como tienen una dinámica bastante estable, se fijan para cinco años y que se van indexando semestralmente. Actualmente es de conocimiento general la dinámica que tienen los costos de los precios internacionales de los combustibles. Nos estamos siendo bombardeados de noticias referente a cómo ha variado sustancialmente los precios que se tenían registrados a inicios de año con los que estamos viendo a esta altura del año. Vemos variaciones que prácticamente han duplicado y llegado a casi triplicar en algunos combustibles los precios que se tenían en el primer trimestre del año. Esa situación, como indicaba al principio, es a nivel mundial. Y se debe, o se ha venido dando explicaciones también a nivel internacional de múltiples factores. De ello se habla de un reacomodo de oferta y demanda después del periodo de la parte más severa de la crisis del COVID durante el 2020. También se habla de guerras comerciales que han habido a todo nivel. Hablamos de China, Australia, Europa, Rusia. Una serie de conflictos geopolíticos que han tenido incidencia en cómo se ha venido comportando la matriz de costos de combustibles. Y Guatemala, que es un país completamente importador de los mismos, se ve afectado, igual que buena parte del mundo, de toda esta dinámica. Así, tal como lo mencionaba, la matriz de compras de generación se ha visto severamente impactada por el incremento en los costos de los combustibles. De tal manera que solamente la matriz tan diversificada de generación que se tiene actualmente, contratada por parte de las distribuidoras, ha permitido amortiguar los efectos de estas fluctuaciones. Sin embargo, son apreciables y son existentes dentro de los procesos de fijación tarifaria. La necesidad de ir reajustando los costos que se reconocen en tarifas para seguir manteniendo la sustentabilidad de nuestro modelo eléctrico. En el mediano plazo, todavía se ven que los precios no están llegando a donde partieron a principios de año, sino que se están quedando en un horizonte más elevado. Pero el seguimiento a esto irá dando los resultados propiamente que sean sostenibles en el mediano y largo plazo.